Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. El ataque al ejército en Puebla hace un par de días y la situación en Venezuela. Y si nos da tiempo le entramos hasta Francia, Jorge. Así que te escuchamos, buen día. Por donde quieras empezar. Pues si quieres empecemos rápido por Puebla porque ese es un episodio trágico y que es reprobable y que no debe repetirse. Pero habrá que saber, tener toda la información en estos días de qué sucedió exactamente. Pero pues parece ser una especie de rebelión local a favor de grupos de crimen organizado que deciden efectivamente atacar a la fuerza pública. En este caso militar principalmente. En una rebelión pues no de las cañadas pero sí digamos de base. Y eso es algo que si empieza a cundir, si empieza a suceder, ya ha sucedido en muchas ocasiones en México. Pero esta parece como primero más trágica, más mortal que otras, más organizada. Y en una zona pues mucho más digamos moderna, entre comillas, globalizada. Lo que tú quieras de la república. Esto no es la sierra de Oaxaca o no son las cañadas o los altos de Chiapas o no son, no es Atoyaque en Guerrero pues. O sea realmente pues la carretera Puebla-Orizaba o México-Veracruz porque finalmente es esa. Pues es parte del México globalizado, moderno, integrado a la economía mundial, de infraestructura, lo que tú quieras. No, 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 no es un camino decimal el que tuvieron bloqueado. Y además pues lo que sucedió con el ejército que si es algo muy condenable pues no puede seguir sucediendo. Cuatro soldados muertos. Cuatro soldados muertos y bueno varios heridos y aquí sí parece, sí claro que el origen del tiroteo, del ataque son los pobladores. O los que trabajan para los huachicoleros que pueden ser pobladores también. O sea no es incompatible una cosa con la otra. Bueno, Puebla, el Estado de México, dices que a pesar de todo crees que de panzazo va a ganar el candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Pues es la impresión que están dando las encuestas, si tú lees las mismas que yo, todos leemos las mismas. Pues es de las que hay. Unos con más entusiasmo que otros. Aunque todos te platican de alguna, ¿no? Todos te platican de alguna, hay cosas muy raras. Hay algunas muy chistosas porque en un mismo medio, por ejemplo, hay una encuesta del medio y comentaristas que sacan la conclusión exactamente opuesta de la misma encuesta en su misma casa. Que pues es un poco sorprendente, ¿no? Y todas las encuestas traen un elevadísimo porcentaje de rechazo. Creo que la última que vi, si no me equivoco, fue en el financiero hace un par de días, traía más de 40% de rechazo. Es muy alto para, pues estamos a tres semanas de las elecciones, ¿no? Es mucho. Y eso pues no sabemos si es porque la gente tiene miedo, la gente no quiere decir, la gente no está en su casa. Los encuestadores de campo no están haciendo bien su chamba, de tú a saber. Pero bueno, da la impresión por el conjunto de elementos que uno puede analizar que sí la puede sacar todavía del mazo, insisto, de panzazo. Bueno, sí parece estar cayendo lo suficiente Josefina Vázquez Mota para que ella no sea rival. Y si ella no es rival, pues sí se polariza entre la candidata de Morena y del mazo, pero del mazo podría tener la ventaja de la elección del presidente. Esta ni siquiera es una elección de Estado, sino es una elección de Peña Nieto. O sea, él está jugándose todo ahí. Sí, lo interesante es que algunos priistas o gente cercana al PRI piensan que le iría mejor al PRI a la larga si pierde del mazo. Porque entonces Peña finalmente ya se convencería que de este modo, con este dispositivo, este esquema electoral en el que está vigente, que rige hoy, es imposible ganarle a López Obrador. Y entonces Peña terminaría por aceptar una serie de cosas que no ha querido aceptar hasta ahora. Y en particular una fórmula modificada de la segunda vuelta. Que dices que ya no hay tiempo para eso. Tendría que darse este mes, en mayo, los cambios a la ley. Exactamente. Imagínate que no lo veo. Me metí a ver con cuidado, o le pedí a amigos que me ayudaran a ver con cuidado tanto la ley electoral como las disposiciones en la Constitución. Y a menos de que se cambien, quedarían tres semanas para hacer estos cambios. Bueno, por otra parte, leí con mucho cuidado el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del miércoles sobre la situación en Venezuela. Pues había párrafos que parecían salidos de la pluma de Jorge Castañeda. Jorge. Bueno, yo creo que simplemente... Parecía, yo no digo que hayas... Parecía, no, no, además de que no es... Parecían artículos tuyos. Pero además, no todos parecían, pero sí me parece que Luis Videgaray, y bueno, y el propio Peña Nieto, al final del día, pues ya han adoptado una posición totalmente distinta a la que fue a la de Calderón y a la del propio Peña Nieto, sobre todo cuando fue secretario José Antonio Mid. Y ya empezó el cambio con Claudia Ruiz Maciel, pero con Videgaray hoy es un cambio muy, muy claro. Y son el tipo de posiciones, pues, con los que... Parecidas a las que tratamos de esgrimir para México, a nombre de México, a principios de los primeros dos o tres años, el sexenio de Fox. Me da mucho gusto ver que así sea, y supongo que además no es solo la definición retórica, sino que en privado, con cuidado, están haciendo cosas en relaciones que puedan encaminarse hacia algún tipo de solución en Venezuela. Esto ya no puede seguir así como escribió finalmente ayer Dudamel, el gran director de orquesta joven venezolano, director de la Orquesta de Los Ángeles. Pues, basta, enough is enough. Basta, ya no puede seguir esto así. Lo que está sucediendo en Venezuela es absolutamente inaceptable para los venezolanos, para la comunidad latinoamericana y para la comunidad internacional. El problema es qué hacer. Y ahí es donde esta postura de relaciones exteriores puede darles ideas a ellos mismos, a los diplomáticos mexicanos, a Videgaray y a algunos otros, de por dónde irse. Si lo que ellos describen es así y hay que hacer algo, pues el algo se tiene que hacer con los que mandan en Venezuela. ¿Quién manda ahí? Pues es una pregunta a la que yo no tengo respuesta, pero quizás la Cancillería o los brasileños o los colombianos, que tienen una relación muy estrecha, por muchas razones, con Maduro. A lo mejor ellos sí saben quiénes son los que mandan en Venezuela, porque sólo vas a poder arreglar las cosas con ellos. Lo que diga la OEA o lo que diga Naciones Unidas o lo que diga Trump en sí mismo no va a servir, no va a surtir efecto. Pero bueno, si son los militares antimaduristas, si son los servicios de seguridad venezolanos en manos de gente que ha sido vinculada, no está vinculada con el narcotráfico, si son los cubanos que ahí siguen, bueno, pues con eso son con los que hay que hablar y tratar de poner un término a esa tragedia. Bueno, y rápidamente Francia, tenemos un minuto. 15 puntos de ventaja mínimo para Macron, tal vez 20. Paliza. Yo creo que sin ninguna duda, gana él, pierde ella, gana bien Macron, no tan bien como Chirac le ganó al papá de Marine Le Pen en el 2002, pero por 60 puntos, pero gana por 20 puntos, son muy buenos. ¿Tanto, sí? Ahí no va a haber sorpresa, no va a haber Brexit, no va a haber Trump. No creo que haya, no creo, mínimo 15, posiblemente 20, creo que la marea fascistoide, ultraderechista, de alguna manera, llegó a su punto culminante en Francia, y me da muchísimo gusto ver que los franceses, al final del día, siguen siendo tan civilizados, tan sofisticados, tan democráticos, como siempre, al final del día. Y antes de llegar al final del día, hacen muchas tonterías. Pues veremos qué pasa el domingo. Gracias, Jorge. Gracias, si no. Gracias, Jorge. Castañeda.